Ah, me sorprendieron, este es mi brutal y salvaje éxito, es el número 14, pero esta vez no hay tanta presentación, porque esta vez estoy buscando a la mujer que me dejó. Aunque me fuese la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, por el poder de encontrar, aunque vayas donde vas, al fin del mundo me da, para entregarte mis cariñitos, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa tu fin, si hasta el día me dices que sí, aunque me fuese la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, por el poder de encontrar. Aún que me fuese la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, te sigo amando, hoy preguntando, por el poder de encontrar. Aún que vayas donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mis cariñitos, de la vida, sigo amando, que me fuese la vida, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me fuese la vida, sigo buscando tu amor, Te sigo amando, voy presentando Donde poderme encontrar Mira, este es el cariñito Mira, mira que cariñito Mira, mira Este es el cariñito Mira, mira Mira, mira Mira, mira Este es tu cariñito Allá Me voy Para el carajo